Estamos aquí en el Palacio de la Policía, donde se encuentra retenida esta Kia Sorento, donde se perpetró el asalto al Banco Popular. ¿Qué es la que hay mi gente del YouTube Clan? Estamos aquí en el Palacio de la Policía, donde se encuentra retenida esta Kia Sorento, donde se perpetró el asalto al Banco Popular el pasado lunes. Bueno, ya no el pasado lunes, sino hace dos lunes que se perpetró este asalto. Recuerden que estos individuos llegaron en este vehículo, cuatro personas a bordo del mismo, y perpetraron este asalto al Banco Popular. La Policía Nacional pudo capturar a cada uno de los involucrados. Aquí estamos viendo el vehículo donde se hizo el asalto, y si pueden ver, tiene algunos choques, algunas marcas evidentes que pudieron haberse causado al momento de la huida. No podemos asegurar esto, ya que no se mostró un video donde ellos huían, ni se vio ningún choque, pero sí pueden verse marcas, y se puede ver cómo se intentó tapar estas marcas. Según la Policía, ellos pintaron el bumper de este vehículo de un color diferente, y luego lo volvieron a su color original para entregarlo al rent card. En los registros que tenemos, de los cuales ya ustedes tienen copia de sus respectivos móviles celulares, fue la persona que rentó esta jipeta en un dealer de Santo Domingo Oeste, y esta persona responde al nombre de Alberto Ezequiel Estrella Arias, de 28 años de edad. ¿En qué momento? ¿Cómo se llama el dealer? Estamos manejando el nombre del dealer por el momento. ¿Encontraron el vehículo de vehículo? En estos momentos, como ustedes pueden ver, si me permite, en nuestras espaldas, en el sector de Pantoja, está el personal de la Policía Científica, realizando los levantamientos correspondientes. Diego, este hermano fue el que salió el pasado viernes diciendo que no tenía un accidente, que salió a Cadellones. No tengo conocimiento de quién sea la persona. Sabemos que responde al nombre de Alberto Ezequiel Estrella Arias, que es la persona que figura en los registros como que alquiló esta jipeta que tenemos a nuestras espaldas, y la cual fue modificada para perpetrar derechos. ¿La fecha? En una calle de Pantoja. Es un proceso de investigación, señores. Nosotros nos acostumbramos a hablar de una manera precisa. Ustedes que estaban aquí, en este Palacio de la Policía Nacional, se han percatado al momento de que la Policía Científica está haciendo los análisis correspondientes, los levantamientos dentro y en la parte periferia también de esta jipeta, y ya oportunamente les estaremos dando todos esos detalles. Diego, ¿qué tipo de modificación? ¿Qué alquiler del vehículo la tienen? La tenemos, 31 de mayo. Diego, ¿qué tipo de modificación se le hizo al vehículo? ¿A qué parte lo modificaron? La parte de mi arro, de esta parte, después se le tiene un blado de negro, al igual como los aros también figuras de negro, y la parte también donde está la niña de atrás. Prácticamente, luego de ser de vuelta, pues ya tiene su color original, que es el plateado. Diego, ¿no sé si hay más implicados en este caso? Todavía no tenemos detalles, hay que seguir investigando. Diego, ¿y el dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? Todavía en mi despacho, el vocero de la Policía Nacional no tiene conocimiento de que el dinero haya sido recuperado por la policía o el Ministerio Público. No obstante, es una investigación que hay varios frentes, todavía nosotros no tenemos ese dato. ¿La cantidad que se dice es la correcta que se despojaron del banco? Esa cantidad la ofreció el mismo banco, o sea, que es la correcta. ¿Y en el centro de la Policía Nacional no está apresado? Ya el caso está en manos del Ministerio Público, el Ministerio Público está conociendo la medida de cohesión. Aquí está, en este vehículo fue donde se perpetró el asalto, mi gente. Vamos a colocarles algunas declaraciones de las autoridades y los familiares, los abogados de estos malhechores. Vamos allá. Para que sepan, fue amenazado por uno de los socisos para cometer el atraco. ¿Y el hermano lo amenazaron? Con armas de fuego para cometer el atraco. ¿Cuál fue el que lo amenazó? El morenito... Beliar. Beliar, Beliar, Beliar. ¿Y el hermano participó, el chico? No, 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 ese muchacho no tuvo nada que ver, a él lo ejecutaron en la cabaña. Pero también hay otro caso. ¿Cuál? Que el ciudadano Edi Emanuel fue apresado el día 6 de junio, por lo que la solicitud de medida de cohesión fue depositada fuera de plazo. Y en el día de hoy nosotros hemos depositado un aviascorpos a los fines de conseguir la libertad de ese justiciable. ¿Por qué le vulneraron el artículo 40, número 5 de la constitución, tendente al plazo de las 48 horas de ser presentado ante la autoridad correspondiente y competente por parte del Ministerio Público y la Policía? Mira, primero dándole continuidad a este caso, bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, agentes de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, pues lograron recuperar en una calle de Pantoja, en Santo Domingo Oeste, este vehículo que está a nuestras espaldas, donde técnicos de nuestra policía científica están realizando el debido levantamiento hace unos minutos, que fue traída aquí a esta sede del Palacio Policial. Ustedes, los comunicadores, se percataron de esta situación y nosotros pues hemos tenido la obligación, como vocero de la institución, de darle estos detalles. Respondiendo a su pregunta, la persona que figura como que alquiló este vehículo es Alberto Ezequiel Estrella Arias, apodado Alberto, de 28 años de edad. Este vehículo fue rentado y entregado el pasado 31 de mayo y fue devuelto el día 5 por una de las personas que está detenida y que se le conocerá medida de coerción en el día de hoy. ¿Eso significa, Diego, que estaría participando, según el nombre de la persona que rentó el vehículo, un tercer hermano? Mira, al parecer esta persona es hermano de Jorge Estrella Arias, quien se encuentra detenido en relación a este caso y quien se entregó en Punta Cana a las autoridades durante todo este proceso investigativo y quien ha admitido su participación en el hecho. Nosotros tenemos el conduce del dealer que rentó este vehículo, cuyo nombre pues ya oportunamente el Ministerio Público estará suministrando. ¿Dónde fue recuperada? Fue recuperada en una calle de Pantoja, es el dato que tengo por ahora. Estamos primero procesando lo que ustedes ven aquí. Por favor, si me siguen, ustedes ven esta jipeta. Al momento de cometer el asalto, esta jipeta fue pintada de negro. Si ustedes ven todavía el borde plateado tiene seña del negro. Estos vehículos, estos delincuentes los camuflaron de negro la parte plateada, al igual que los aros y la parte trasera. Ya posteriormente, para devolverla, pues ellos les retomaron el color originario. ¿Y cuándo fue rentada la fecha y cuándo fue devuelta a Arquile? Mira, el vehículo fue rentado el 31 para ser devuelto el día 3. No obstante, ante la situación que se originó, ellos pues devolvieron el vehículo el día 5 y no lo devolvió la persona que lo rentó y que lo recibió, sino que lo devolvió a una de las personas que está detenida. Diego, ustedes han tenido informaciones acerca del dinero, si fue recuperado o si todavía se ignora el destino de esa suma millonaria. Mira, esta es una investigación que tiene varios frentes. Nosotros, como Relaciones Públicas, no tenemos conocimiento de que se haya recuperado el dinero. Pudiese ser que ya se haya hecho, pero a mi despacho no ha llegado esa información. ¿Puede repetir el nombre de la persona que alquiló el vehículo? Alberto Ezequiel, Estrella Arias, de 28 años de edad.